¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, Mario, pues ya arrancó esto, ¿no? En el Morena. Ya, y creo que arranca muy bien, Joaquín, con la presencia de todas y todos los aspirantes. Ayer en la Cámara de Diputados, hoy en la Cámara del Senado, es en un ambiente muy cordial, muy respetuoso, muy fraterno, y me gustó mucho, Joaquín, que todos se comprometieron a la unidad. O sea, fue la constante en los discursos, y eso es muy bueno para nuestro movimiento. Ahora, oye, esta mañana el presidente López Obrador ya dijo que Cuauhtémoc Cárdenas es su opositor, su adversario político, perdón, por lo del grupo este que se lanzó ayer. ¿También esto lo convierte en, ingeniero Cárdenas, en adversario tuyo y de Morena? Pues es que no es una decisión nuestra, Joaquín. Quien toma esa decisión es el ingeniero al participar en un grupo que tiene un propósito objetivo, que no le gusta el proyecto de la cuarta transformación. Entonces, no es el presidente el que haya tomado esa decisión, es el propio ingeniero. No, 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 pero... A ver, sí, el ingeniero... A ver, el ingeniero Mario tomó la decisión, pero el que lo calificó desde hoy como su adversario político fue el presidente López Obrador. Y yo te pregunto, ¿esto lo hace también adversario político de Morena? Bueno, todos los que no quieran la continuidad del proyecto de la cuarta transformación, pues obviamente que son nuestros adversarios políticos, pero afortunadamente vivimos en democracia, Joaquín. Hay esa posibilidad, esa libertad de disentir, de presentar diferentes proyectos de nación y nosotros defender el nuestro. Claro, sí, pero te repito, nada más para que me quede claro. ¿Esto hace al ingeniero Cárdenas adversario político de Morena, el partido que tú encabezas? ¿Sí o no? Sí, al ingeniero Cárdenas y a quien no esté de acuerdo con el proyecto de la transformación. Claro que es nuestro adversario político y nosotros vamos a tratar de que prevalezca por la vía democrática la transformación que impulsa el presidente en nuestro proyecto. De acuerdo. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo están los tiempos? Porque la última... Una de las veces que hablamos, no, la última. Una de las veces que hablamos, Mario, me hablabas que en septiembre serían las encuestas que habría dos, una de todos y la segunda de finalistas para tener a finales de septiembre ya un precandidato o con el cargo que le ponen en Morena, pero después de en funciones, un precandidato presidencial. ¿Cómo están? ¿Ha habido algún ajuste? ¿Cómo está el calendario de Morena? Mira, Joaquín, más o menos tenemos los mismos tiempos. Lo seguro que tenemos ahora es que hay convocatoria en julio, habrá convocatoria en julio. La fecha límite lo establece la propia Constitución para quienes vayan a ser candidatos que renuncien a sus cargos, que es el 2 de diciembre, seis meses antes, por lo cual esa sería nuestra fecha límite para que nosotros resolvamos. Entonces, lo cual quiere decir que si emitimos convocatoria en julio, habrá inscripción de aspirantes. El Consejo Nacional tendrá que revisar a estos perfiles que se inscriban para tener lista la primera encuesta entre agosto y septiembre y ya los finalistas irían a una segunda y definitiva que estaría más pegados a la llena. ¿Cuántos finalistas tienen previstos? ¿Dos? No necesariamente, Joaquín. No lo podemos saber ahora. Va a depender del resultado de la primera encuesta. Es decir, ahí van, no sé si vamos a tener cinco, si vamos a tener diez, si vamos a tener quince, y de ahí cuál es el posicionamiento que tienen para pasar, digamos, a la final. Entonces, podríamos decir que en septiembre, a más tardar, sabremos quién será el candidato de Morena, ¿de acuerdo? No, un poquito más, más pegado hacia noviembre, Joaquín. No, no, pero... En septiembre conoceremos a, digamos, los finalistas. En septiembre ya más o menos sabremos quiénes van a la encuesta final y entre octubre y noviembre ya la definimos. Pero por eso, entonces, la encuesta final, ¿cuándo será, Mario? ¿O todavía no lo tienen definido? Mira, como la fecha límite es el 2 de diciembre, necesariamente tiene que quedar el noviembre. Sí. Yo calculo que a mediados de noviembre, a más tardar, habrá de resolver eso. No, yo creo que antes, bueno, digo, me parece, ¿por qué? Pues por lo que he visto de Morena en estados que, por ejemplo, que muchos meses antes, ¿cómo lo nombran? Defensora de algo. ¿Cuál es el título de ley? Sí, trabajos para la cuarta transformación. Aquí sería un coordinador nacional de trabajadores de la 4C, ¿no? No, de trabajadores, no. De comités para la cuarta transformación. Bueno, es que el encargo que se les da a los militantes que después son candidatos, pues, en la organización, son trabajos de organización dentro del partido. Bueno, entonces sí habría un lo nacional, que sería, que más tarde sería el precandidato y luego sería el candidato, ¿no, Mario? Después, en los tiempos, ya que señalan las autoridades electorales, se formaliza la precandidatura y después la candidatura. Esa es la metodología que tenemos en Morena. Sí, entonces... Se ha funcionado bastante bien, por cierto. ¿Podríamos decir que con base en eso y con esta estructura sabríamos en septiembre quién sería el encargado de este quehacer? No, Joaquín. En septiembre tendrías a los finalistas. O sea, son dos etapas. En julio, ahora es la inscripción. En agosto, septiembre, tienes a los que irían a la primera encuesta, digamos en agosto. En septiembre tendríamos la primera encuesta, que es la que te da ya los finalistas, la cual sería en octubre o a mediados de noviembre. Ahí tendrías ya el resultado final. ¿Se lo van a llevar hasta noviembre? Sí. Sí, porque vamos a tener una serie de reglas, de eventos que ellos mismos han pedido y que vamos a ir definiendo. Pero hoy les hacían un llamado a que nos concentremos primero en el 23, que nos ayuden a sacar, a caminar, en el caso del Estado de México y de Coahuila, para que podamos tener estos dos triunfos, con la maestra del fila, con Armando Guadiana. Y después de esas elecciones ya daremos los detalles precisos en la convocatoria, sobre todo el proceso presidencial. Bien, bueno, a ver, te comento esto. Con ocho votos en contra del proyecto que presentó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros de la Corte invalidaron la reforma a la fracción tercera del artículo 11 de la Constitución de Veracruz, que establecía la reforma que cualquier persona, cualquier ciudadano, no nacido en Veracruz, pero con una residencia de cinco años y con algún hijo nacido en el Estado, podría ser candidato, en este caso candidato a Rocía Nález, digo yo, al gobierno del Estado de Veracruz. Lo acaban de echar para atrás. ¿Te merece algún comentario? Que Rocía Nález, de acuerdo a esta decisión de la Corte, este fallo de la Corte, no puede ser candidato al gobierno de Veracruz. Bueno, pues ahora sí que me estoy enterando por tu guía, Joaquín. Híjole, me parecería lamentable que fuera así, porque no es el único Estado donde no necesitas haber nacido ahí para poder ser gobernador. Me parece que hay que dejar en libertad a los ciudadanos que ellos decidan y el arraigo lo tienes a base de vivir muchos años. Uno no decide dónde nacer, pero sí dónde vivir y dónde trabajar por esa entidad. No, no, pues te confirmo que, digo, esto ya es un fallo de la Corte. Ya. Híjole, pues no, la verdad es que me parece lamentable porque evidentemente por Rocío Nález tiene toda su vida en Veracruz y me parece que tiene derecho a poder competir por gobernar ese Estado. Bueno, pues ya viste que no se va a poder por esta reforma. ¿Te merece algún otro comentario? Pues vamos a ver qué hacemos ahí, Joaquín. Oye, algo más te agrego, dice. El coordinador del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña, que también dice que es el candidato a presidencia, criticó a Morena y denunció que en Morena hay personajes que actúan con sectarismo y arrogancia, por lo que llamó a la unidad. ¿Quiénes serán tú? Pues sí, de vez en cuando surge, Joaquín. Pero bueno, esto es un movimiento plural. Siempre hacemos, llamamos, permanentes a la unidad, a la fraternidad y a... Sobre todo a que tengamos conciencia de que más allá de los intereses personales estamos participando en un proceso histórico de transformación y ahí siempre hay que poner el proyecto por delante por legítimas que sean las aspiraciones personales. Yo les digo que Morena necesita ser un partido, un movimiento unido en torno a un proyecto y no un partido partido por intereses personales. Oye, Mario Delgado, por último, dime. ¿Y tú qué, aquí cuéntame entre tú y yo? ¿Tú vas a ser, vas a buscar la reelección como diputado, vas a buscar ser senador, vas a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México o vas a seguir como presidente de Morena? Porque tú eres el presidente de Morena, tú decides. Sí, bueno, el Congreso Nacional de Morena, que por cierto no se hacía uno desde el 2015, nosotros sí lo pudimos organizar el 17 y 18 de septiembre pasado, pues ahí ellos nos eligieron para un año más y para terminar después de las elecciones del 2024 y es una gran satisfacción y es mucha responsabilidad pero también un gran orgullo, Joaquín, dirigir a este partido, a este movimiento y poder contribuir a más triunfos electorales. Entonces es algo muy satisfactorio en lo personal. Mira, me ha tocado ganar 16 gubernaturas, vamos a sumar dos este año, vamos a llegar a 18 y súmale la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en 20 congresos. También perdiste, perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados y la calificada, ¿no? No, pero ahí tú recordarás que a mí me tocó construir la calificada justamente porque no la ganamos en el 2018. Ah, sí, eso sí. Sí, 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 pero el 21 ya no, pero bueno. Yo te preguntaba. Yo te preguntaba. El partido verde y ahí logramos la calificada. Yo preguntaba básicamente, Mario, a ver, ¿vas a seguir en la dirigencia de Morena después de junio del año que viene o vas a buscar una candidatura? ¿Vas a buscar la reelección en la Cámara? Ah, no, ya no eres diputado. Mira, después de junio del año que viene, o sea, en junio del 24... No me digas que después de junio hablamos. El triunfo de la... No, a ver, después de junio del año que entra pues vamos a estar celebrando el triunfo en la presidencia de la República. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Bueno, no me quieres decir. Bueno. No, no, el año que entra es después de la elección. Pues ahí está. Sí, claro. Por eso no me quieres decir que has pensado. Mira, tengo... Vamos a estar en esta tarea, Joaquín. No es tarea fácil el coordinar, el ser dirigente de Morena y hay que estar concentrado en el hecho. Ahorita, mira, estamos llegando a Toluca que venimos aquí con los diputados me invitaron a una reunión que tendrán con la maestra Delfina. Entonces, ahí andamos, de arriba para abajo en esta tarea. Bueno. Pues te mando un saludo. Gracias por contestarme, Mario. Al contrario, gracias a ti, Joaquín. Te mando un abrazo y saludos a tu auditorio. Que estén muy bien. Buenas tardes, Mario Delgado.